Me voy a permitir leer las semblanzas de mis colegas. En primer lugar, les presento al doctor Miguel Ángel Méndez Rojas. Él tiene una licenciatura en química, especialidad en físico-química de la Universidad de las Américas Puebla. También tiene un doctorado en química, especialidad en química inorgánica, en el Department of Chemistry and Biochemistry de Texas Christian University in Fort Worth, Texas, USA. Y bueno, el doctor Méndez ha impartido más de 60 conferencias por invitación en congresos, seminarios, simposios científicos en México, Cuba, Colombia, Perú, Estados Unidos. Tiene más de 120 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales y ha sido director de 78 tesis de licenciatura, 8 de maestría, 9 de doctorado y 1 de investigador postdoctoral. Tiene 67 publicaciones en revistas científicas internacionales, con arbitraje estricto, 23 publicaciones en revistas nacionales, 17 capítulos en libro de editoriales científicas internacionales, 4 libros de divulgación científica y 7 artículos en extenso en memorias de congresos internacionales. Su trabajo de investigación ha recibido más de 1.500 citas en literatura internacional. Tiene un índice H de 19, lo cual es un número bastante alto. Ha impartido o imparte diferentes cursos de licenciatura, maestría y doctorado en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, así como en otras universidades como la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y bueno, en temas que son obviamente relacionados al tema que nos concierne en este día, que son temas desde química orgánica, bien orgánica, nanomateriales, sensores moleculares, electrónica molecular y nanomedicina. Y bueno, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2013, y una mención honorífica en el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el 2006. Además, ha sido también ganador del premio George Brown Jr., al Mejor Proyecto de Investigación, en el programa UCMexus, de la Universidad de California de Estados Unidos. Y bueno, realmente tiene un currículum muy, muy grande, que bueno, ya no voy a seguir, porque no se va todo el webinar en la lectura de su currículum. Realmente es una persona muy brillante, muy reconocida, y bueno, por eso es que está en este webinar. Ahora me voy a permitir leer brevemente una reseña corta del doctor Felipe Córdoba Lozano. Él es doctor en química con especialidad en química molecular y estructural por la Université Joseph Fourier de Grenoble, Francia. Es maestro en ciencias con especialidad en ingeniería química por la Universidad de las Américas, Puebla, y donde obviamente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, pero él fue egresado de la licenciatura de química industrial por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Córdoba ha realizado varias estancias de investigación, como en Brigham Young University, en Utah, de la Universidad de Texas, de San Antonio, en Texas, donde trabajó con el doctor Miguel José Yacaman, perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha publicado 16 artículos con arbitraje a nivel internacional, ha dirigido 17 tesis participando en congresos nacionales e internacionales relacionados a su disciplina, y bueno, también ha estado trabajando en proyectos con diferentes empresas como Janssen y Jumex, donde ha aportado obviamente su experiencia y conocimientos para el desarrollo de estos proyectos. También ha fungido en algún tiempo como jefe del Departamento como interno de Ciencias Químico-Biológicas, ha sido coordinador académico de la licenciatura en nanotecnología y ha participado en el Consejo Administrativo por dos periodos. Actualmente trabaja en proyectos utilizando nanomateriales 1D, donde se incluyen nanofibras utilizando el sistema de electrospinning, nanotubos y nanoalambres para procesos de fotocatálisis, energías renovables y sistemas antimicrobianos. Es el responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica de la UTLAB y en donde ha realizado análisis para empresas del área automotriz y química. Entonces, bueno, y voy a pedirle al doctor Miguel Ángel Méndez que por favor haga una lectura ahora de la reseña de mi persona. Por favor, doctor Miguel Ángel, si me hace el favor. Con mucho gusto. El doctor José Luis Sánchez Sález es licenciado en Químico-Farmacobiología por la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y un doctorado en ciencias también con especialidad en microbiología también de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su tesis de doctorado la realizó en el Departamento de Bioquímica del Health Center de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos ha dado más de 27 conferencias, 35 participaciones en congresos nacionales, 47 en congresos internacionales, ha sido director de 75 tesis de licenciatura, de 26 tesis de maestría y 10 de doctorado. Tiene 42 publicaciones en revistas científicas internacionales, 6 en revistas nacionales, 6 capítulos en libros internacionales y ha colaborado en la revisión de un libro de texto de su especialidad. También ha impartido diferentes cursos de microbiología, biología celular y molecular en diferentes licenciaturas de la Escuela de Ciencias y de la Escuela de Ingeniería de la UGLAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y ganó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas 2019, que otorga el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y el Gobierno del Estado de Puebla. Ha realizado cuatro estancias de investigación en el extranjero y durante su vida como investigador ha estado involucrado en el estudio de diferentes áreas de la microbiología médica y ambiental y áreas de desarrollo de nuevos nanomateriales para uso médico, industrial y tratamiento de aguas. Actualmente él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del doctorado en Ciencias del Agua. Muchas gracias, doctor Miguel. Ahora vamos a iniciar este webinar presentando cada uno algunos temas relacionados con el desarrollo de materiales autolimpiantes. Este tema lo hemos venido trabajando básicamente desde que se creó la carrera de nanotecnología e ingeniería molecular y algunos datos que no podemos presentar todos porque son realmente muchos. Incluso quiero comentar que se propuso un proyecto muy relacionado a esto para tratar de controlar la contaminación de coronavirus con unos colegas de la INAOE, pero bueno, eso está todavía en revisión. Esperemos tener la suerte de poder realizarlo con ese tipo de apoyos. Entonces me voy a permitir ahora presentarles una presentación de PowerPoint, valga la redundancia, para, digamos, poner en contexto qué es lo que queremos hacer. Y luego seguirá el doctor Méndez en su presentación. Dejaremos al final al doctor Felipe Córdoba hacer lo suyo. Y después de todas estas presentaciones, queda abierta la discusión para preguntas, comentarios que surjan, que les vuelvo a recomendar, les pido por favor que lo hagan a través del chat. Asimismo, sus micrófonos, por favor, que estén apagados para que no tengamos ruidos que puedan ocasionar problemas a la presentación. Entonces, como les comento, voy a dar origen, perdón, voy a iniciar en esta presentación. Sí, dame un segundo. Ahora iniciamos con esto. Les decía que este tema de desarrollo de nuevos sistemas autolimpiantes, pues, se hace muy interesante por el tema que nos concierne en estos tiempos de la pandemia de coronavirus, aunque no es la única aplicación para todo esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de desarrollar este tipo de superficies? Bueno, primero que sean eficientes para eliminar contaminantes, pueden ser microbianos o microbiológicos, o también eliminar otro tipo de contaminantes que no sean costosos, y esto es muy importante, que no sean tóxicos. Entonces, cuando aparecen nuevos productos en el comercio o que se están proponiendo para sus usos, siempre hay que considerar esta última parte, que no sea tóxico para humanos y tampoco para el ambiente. Entonces, bueno, la idea es que tengamos superficies donde usualmente se van a adherir bacterias de diferentes formas, virus, ¿sí? O otras partículas que se peguen por sus características físico-químicas propias y del mismo material. Entonces, bueno, lo que queremos es eliminarlas, y ese es el objetivo de esta situación, materiales que solos puedan eliminar este tipo de estructuras que pueden ser contaminantes y o dañinas para nosotros, ¿ok? Y entonces tenemos, que ahorita viene el caso, lo del coronavirus, y bueno, pues tenemos que saber primero qué estructura tiene para poder entonces definir cuál sería la estrategia para tratar de eliminarlos. Entonces, bueno, primero sabemos que este virus tiene, bueno, su genoma que es de RNA, ¿sí? Que está recubierto por proteínas, ¿sí? Que sería su nucleocapside y luego es considerado un virus envuelto porque se lleva, ¿sí? Se lleva estructuras de la membrana celular, ¿sí? Y entonces, ese tipo de cosas, bueno, van a hacer que el virus, pues, esté muy protegido y le permita a esta parte de membrana fusionarse a membranas celulares. Es una forma de infectar, pero tiene que pegarse a través de estas estructuras, ¿ok? Están glicoproteínas que le van a ayudar a pegarse a los receptores celulares. Y entonces estoy aquí poniendo la parte amplificada de esta parte. Y entonces, si nosotros podríamos eliminar directamente el genoma, sería lo ideal, y ya nos evitamos problemas para que este virus pueda poder replicarse dentro de una célula. Pero quizás no necesitamos llegar hasta ahí. Solo quitando estas estructuras, quitando estas estructuras, podría ser suficiente porque entonces le quitamos la manera de pegarse a las células. Entonces, eso sería uno de los mecanismos más rápidos para eliminarlo, ¿sí? Entonces, déjenme mover ahora la siguiente. Y bueno, es básicamente, eso es lo que podríamos hacer, quitarles esas estructuras. Sin embargo, bueno, hay que considerar la forma de contaminar superficies y, bueno, las personas. Entonces, aquí tenemos una persona que está estornudando, ¿sí? Y lanza al aire, pues, diferentes gotas de diferente tamaño, ¿sí? Y bueno, ahora ya finalmente es aceptado que tenemos partículas que están suspendidas que pueden entonces ir quizás al tamaño de micras y permanecer en el aire por mucho tiempo. De tal manera que se recomienda además que los lugares donde haya personas con este tipo de problemas que pueden emitir alguna infección, pues, sean además lugares que esté circulando el aire. Y bueno, estas partículas van a ingresar, ya sabemos, por nariz, boca o incluso por ojos, porque además nosotros somos muy pegajosos para ese virus. Entonces, por eso este virus tiene esa capacidad de pegarse a nuestros tejidos. Sí, de hecho, solo se ha reportado, bueno, la mayoría conoce que solo es un tipo de receptor, el que sería el receptor para la enzima convertidora de, bueno, la ACE2, ¿sí? La enzima convertidora de angiotensina 2. Pero, bueno, realmente hay más de cinco diferentes co-receptores que nos hacen a nosotros muy, muy pegados. Y entonces, bueno, pero estos podrían pasar directo a las personas, pero también pueden pasar a las superficies. Y entonces dices, bueno, esa situación ya hay que considerarla porque ya no solo es que nos protejamos nosotros, tanto con la distancia o con cubrebocas o algún otro atamento, sino que vamos a estar en contacto con diferentes superficies. Y entonces, bueno, se sabe que este virus, ¿sí? Puede interaccionar con diferentes superficies, plástico, papel o cartón, metales, etcétera. Y entonces se sabe cuánto es la vida media que son infectivos, ¿ok? No se les llama vivos porque los virus, mientras no entran a una célula, no están vivos, ¿sí? Se dice que son solo viables, ¿va? Entonces, bueno, por eso es que mucha gente busca la manera de limpiar estas superficies con diferentes soluciones. De hecho, se sabe, les digo, el tiempo de persistencia en diferentes materiales, ¿sí? Algunos va en plástico, por ejemplo, va hasta seis días, ¿sí? Papel, cinco días. Madera, cuatro días y así. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay obviamente diferentes sustancias desinfectantes que son para superficies, ¿sí? No todas se pueden aplicar a tejidos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Se pueden hacer, usar varios, de los más comunes sería el etanol y, bueno, el hipoclorito de sodio, ¿sí? Y eso es, son muy eficientes para hacer esta limpieza. Pero, bueno, tenemos que limpiar incluso las manijas de las puertas, ¿sí? Las mesas de, ya han estado personas posiblemente que estén infectando el lugar o contagiando el lugar, ¿sí? Los pasamanos del transporte, ¿sí? Incluso haciendo estos procesos de desinfección mucho más agresivos, ¿verdad? O en las manijas de los carritos del súper, ¿sí? O en el transporte público, perdón, quería llegar que, bueno, a veces pues no tienes otra opción. Y, bueno, entonces tenemos muchas maneras de poder captar ese virus dependiendo de cómo están ahí. Entonces, se antoja que las superficies de donde entramos en contacto, pues, de preferencia que sean autolimpiantes. Entonces, bueno, nada más para que tengan en conocimiento el tamaño de los virus, ¿sí? El coronavirus está más o menos en 160 nanómetros. Y, bueno, eso nos dice más o menos cuántos virus podrían caber en una gota de saliva. Además, se sabe que su viabilidad de estos virus van a estar dependiendo, bueno, este es una, digamos, un tamaño de los tamaños de partícula de las, de saliva o de estos estornudos, ¿sí? Si se fijan, pues, está en este caso de micras, más o menos 120 micras puede haber, ¿sí? Y esas partículas de aerosoles de esos tamaños perduran más en el ambiente. Y, bueno, hice una estimación más o menos de que, bueno, estos aerosoles de algunas partículas se van más o menos hasta dos metros y se producen más o menos 30.000 gotas de saliva o de secreción. Y en promedio pueden tener 5 micrómetros de tamaño. Y si consideramos que este virus mide 160 nanómetros, pues, en una micro gota de 5 micrómetros, más o menos tenemos más o menos 30 partículas virales. Y ya con 5 micro gotas es suficiente para que nos infectemos. Entonces, bueno, nada más para que tengan una idea. Así entonces, eso también hace que dependiendo de esta gota, ¿sí? Y la humedad relativa que tenga y en el lugar donde se tenga, pues, entonces, tenemos diferentes ciudades con diferentes humedades relativas. Y en los lugares más húmedos tendremos mayor, digamos, tiempo de vida media de estas partículas que puedan ser viables en superficie o en el ambiente. Y entonces, por eso explica por qué Nueva York tiene mayor número de casos, ¿sí? Entonces, la zona, ahora que está Florida también, y bueno, cosas de esas. Entonces, bueno, eso ayuda. Y en tiempos de lluvias que ahora tenemos, pues, también puede incrementarse ese número de partículas vivas. Y entonces, la idea es tratar de que si los virus se pegan a las superficies, entonces, buscar la manera que con algún material podamos, incluso quizás con algunos sistemas como la luz solar, ¿sí? Nos permita desarrollar ciertas sustancias que puedan oxidar a estos virus, ¿sí? Y entonces, los eliminamos. Y tan fácil como eso. Y entonces, bueno, las ventajas de esto es que serían sobre cubiertas existentes o nuevas que tengan una acción microvisiva, que no sean tóxicos, y que podamos poner este tipo de materiales en metales, vidrio, plásticos, telas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya nosotros hemos trabajado con varios de estos materiales, ¿sí? Entonces, bueno, rapidísimamente les pongo un ejemplo. Unas superficies que hicimos en vídeo, les pusimos muchos microorganismos, ¿sí? Entonces, pues hicimos un polímero que normalmente ponemos ahí nuestros nanomateriales y se ven todavía. Pero cuando ya les ponemos nuestro nanomaterial, por ejemplo, plata o zinc, por ejemplo, ya se reduce una gran cantidad de estos microorganismos. Y, bueno, podemos medir como sin luz, nada más con el puro nanomaterial, tenemos una reducción del número de microorganismos que están ahí presentes. Entonces, bueno, los hemos medido de diferente manera. Digamos, aquí tenemos inhibición de crecimiento, aquí estas cosas no inhibieron, ahí tenemos crecimiento. Entonces, se puede medir. Y básicamente eso es lo que quiero decir en mi participación. Entonces, bien, voy a dejar entonces que el doctor Miguel Ángel Méndez ahora entre en su participación. Entonces, quito esta parte y continuamos con la siguiente. El doctor Miguel Ángel, si nos hace el favor de compartir su presentación. Muchas gracias, doctor Sánchez. Voy a poner mi presentación para compartir. Creo que ya está. Bueno, pues buenos días. Voy a dar un poquito de continuidad porque los temas que presentó mi colega, pues de alguna manera van a estar repitiéndose algunas cosas. Pero, pues, creo que las distintas perspectivas con las que vamos a poder ir abordando el problema de cómo inactivar, pues, distintos tipos de agentes patogénicos, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID, pues pueden ser, digamos, interesantes de comparar, ¿no? Desde la parte de la descripción que hace un microbiólogo experto, como es mi colega el doctor Sánchez, o la que también hará mi colega el doctor Felipe Córdoba, ¿no? Bueno, lo que yo quiero presentar es una mirada desde la nanociencia. Yo no soy microbiólogo, así que yo no puedo decir que soy un experto de COVID, pero, pues, puedo hablar un poquito de la experiencia que tenemos desde la perspectiva de los nanomateriales para poder usar precisamente ese tipo de experiencia en tratar de enfrentar a algo que podemos ver en sus características como si fuese un nanomaterial, ¿no? Este es el panorama de la enfermedad desde hace un par de días. Lo que vemos aquí es claramente con más de 13 millones de contagiados confirmados y esto, bueno, pues hay mucha discusión sobre si el número es el número preciso y claramente, pues, no lo es, ¿no? Porque tener la posibilidad de llevar a cabo análisis para cada poblador de cada país, pues es sumamente costoso y sumamente difícil en términos de logística, pero, pues, la idea que tenemos es que, pues, realmente es una pandemia, como no hemos visto, pues, probablemente en más de 100 años y que esta pandemia se está haciendo de manera muy rápida y, pues, esto nos está hablando un poquito precisamente de las características que tiene este virus para poder propagarse y contagiar con facilidad, ¿no? Y esto es algo que podemos observar desde la perspectiva de la nanotecnología porque probablemente esa estabilidad que tiene, como platicó el doctor Sánchez, que es en distintos tipos de superficies, pues, va a depender de las características físicas y químicas tanto del virus como de la superficie y ahí podemos encontrar algunas pistas que nos puedan permitir atacarlo, ¿no? Este es el panorama que teníamos hasta el día de ayer para el caso de México y, como vemos, pues, bueno, la curva de crecimiento en cuanto al número de contagios y de lamentables decesos, pues, continúa semana con semana creciendo, aunque aparentemente estamos llegando ya a una etapa de estabilización, ¿no? Bueno, esto es lo que podemos conseguir de la base de datos del gobierno de México, ¿no? Bueno, ya para entrar un poquito en el tema, pues, podemos pensar, por ejemplo, en todos los trabajadores del área de la salud que hoy en día, pues, se encuentran en el frente de batalla, en los hospitales, en distintas clínicas en el país, sobre todo en aquellos hospitales que están siendo considerados como centros de atención COVID, en donde, pues, solamente es una cuestión de llevar un equipo protectivo que les permita, digamos, enfrentar esta situación que es muy incómoda, ¿no? Todos tenemos probablemente amigos o familiares que se encuentran, pues, en este tipo de situación de trabajar en el frente de batalla y, pues, han platicado de historias de cómo han tenido jornadas extenuantes de ocho o doce horas continuas sin poder removerse todo el equipo de protección personal y esto es una cuestión necesaria, ¿no? Pero más allá del equipo de protección personal, las superficies en donde está, pues, el paciente y los doctores y el personal de salud trabajando son sitios que pueden quedar contaminados y que pueden eventualmente, pues, convertirse en puntos de infección y transmisión, ¿no? Por tanto, una manera, digamos, bastante eficiente y simple de poder llevar a cabo, digamos, una disminución de la propagación es tratar de generar superficies que sean capaces, como decía mi colega, de autolimpiarse o inactivar las distintas cosas patogénicas, virus, bacterias, que puedan, digamos, depositarse sobre estos, ¿no? Hay otras alternativas que también deberían explorarse al mismo tiempo, por ejemplo, llevar a cabo una mayor cantidad de pruebas diagnósticas, pero nuevamente, pues, esto tiene una cuestión de costos y de factibilidad técnica que puede hacer, pues, difícil poder hacerlo de manera rápida y efectiva, ¿no? Pero el desarrollar materiales autolimpiantes o inactivantes, pues, puede ser una alternativa simple y accesible. Y esto es importante porque, conociendo un poquito la manera como se propaga, sabemos que este virus en particular tiene una R de 2.5, lo que significa que, pues, por cada paciente infectado hay la posibilidad de que este contagie a 2.5 personas más. Y esto es una cadena de transmisión. Las medidas que hoy en día estamos tomando, por ejemplo, de guardarnos en nuestra casa, mantener una sana distancia, el uso de cubrebocas, del cual, pues, nos va a platicar un poquito más mi colega, el doctor Felipe de Córdoba, pues, son medidas muy importantes, pero eventualmente, como ya está ocurriendo no solamente en México, sino en otros países, entonces, pues, el regresar a actividades más o menos cotidianas, pues, va a implicar incrementar las posibilidades de contagio. Y aquí es en donde el tratamiento de superficies o el desarrollo de materiales con superficies autolimpiantes, pues, puede ser una alternativa que pueda permitir disminuir la propagación. Ya hay estudios, por ejemplo, en el caso del uso de cubrebocas, que nos están diciendo que su uso efectivo a tiempo podrían haber evitado la propagación de cerca del 70% de los contagiados que hoy en día estamos, pues, ya contabilizando. Algunos de ellos, pues, evolucionarán en la enfermedad de una manera más o menos benigna, pero, pues, un porcentaje que varía entre países, aquí en México estamos alrededor del 11-10%, pues, van a llegar, digamos, a una enfermedad que si no se controla apropiadamente, pues, puede tener una consecuencia letal, ¿no? Ahora, ¿por qué el virus, en términos de sus interacciones con materiales o sus interacciones con sistemas biológicos, pues, tiene una relevancia desde la efectiva de la nanotecnología? Pues, básicamente, porque el virus se encuentra en la escala de los nanomateriales, ¿no? Y la escala de los nanomateriales es donde también podemos encontrar no solamente objetos pequeños como moléculas, sino también objetos de relevancia biológica como son nuestras propias células o bacterias y tejidos, ¿no? Esta es rápidamente una visión de ir aproximándonos a menor y menor escala, vamos magnificando, para que tengamos una perspectiva apropiada de la escala de los nanomateriales, ¿no? Esta cosa parece una viborita, es el virus del ébola. Y, bueno, la pelotita que está aquí, esa es una partícula viral de rinovirus, que es el respirador común, y esa pelotita que se encuentra ahí es una nanopartícula de un nanómetro. Para poder comparar con la virus, al SARS-CoV-2, pues, es una partícula de aproximadamente 120, 160 nanómetros, de manera tal que nosotros podríamos, uno, compararla de una nanomaterial, por ejemplo, una partícula de oro de 5 nanómetros, y esto nos puede llevar, por ejemplo, a tratar de diseñar partículas que puedan impar, para, por ejemplo, llevar a cabo procesos de bloqueo de estas cositas que son lo que le dan el nombre de corona, que son proteínas que están en la superficie coronando precisamente a la partícula viral y que son parte del sistema de reconocimiento que permite la infección. Si nosotros, a través de partículas, pudiéramos bloquearlas, pues, podríamos disminuir la infección en vivo, ¿no? Ahora, ¿cómo son los virus en general? Pues, esta es una idea ilustrativa. Hay virus muy grandes, por ejemplo, hay virus del ébola, puede llegar casi a medir una micra, 970 nanómetros, pero hay virus más pequeños que el coronavirus, por ejemplo, el parvovirus, de 20 nanómetros. Así que, cuando hablamos del coronavirus, estamos hablando más bien de un virus de tamaño medio, muy similar al del SARS, que ya conocíamos de enfermedades previas, como en el caso de la enfermedad de Medio Oriente, del MERS, que son virus muy similares, también son de la familia de coronavirus, o de tamaño similar al virus del SIDA. Esta es una micrografía que yo creo que es muy interesante, porque en lo que está señalado con círculos, nos muestra micrografías electrónicas de transmisión de sistemas virales. Y si los comparamos con sistemas nanoestructurados, por ejemplo, liposomas, partículas de oro, o nanopartículas con estructura core shell, por ejemplo, de magnetita con silicio, pues, lo que observamos es que, en una primera observación, pues, son sistemas que se parecen mucho. Por eso, si abordamos desde una perspectiva de un material al virus, pues, a lo mejor muchas cosas que hoy en día que ya conocemos sobre cómo prevenir la propagación y, por tanto, la internalización, cuando estamos trabajando con un virus, por ejemplo, cuando estamos trabajando con nanomateriales en un laboratorio, pues, pueden ser aplicables cuando estamos nosotros exponiéndonos ambientalmente ambientalmente a un virus que, como ya sabemos el día de hoy, se puede propagar de manera aérea, ¿no? En el caso del virus del SARS-CoV-2, cuando, como comentaba el doctor Sánchez, infecta a una persona sana, va de inmediato a reconocer receptores superficiales, llamados AC2, y de ahí inicia un ciclo de internalización, se endocita, de esa endocitosis, se rompe la cápsida viral y el material genético, pues, empieza a, pues, digamos, aprovechar la maquinaria de replicación de la célula infectada y a construir más copias del virus, ¿no? Y una vez que estas copias rebasan, digamos, el contenido de la célula infectada, la célula explota y, entonces, más partículas virales se mueven hacia células sanas para infectarlas, ¿no? Y dependiendo del sitio donde se lleva a cabo la infección, pues, hay una serie de, pues, síntomas y, pues, problemas patológicos que ocurren, ¿no? Normalmente todos están asociados a procesos de hiperinflamación por una respuesta autoinmune que está siendo muy severa, ¿no? Entonces, vemos que el virus, pues, tiene una serie de patrones de infección y de patologías, pues, que son bastante reconocibles, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estamos siendo expuestos en un ambiente contaminado, por ejemplo, con partículas ultrafinas? Las partículas ultrafinas son básicamente nanopartículas, son partículas de materia de menos de 0.1 micras, de 100 nanómetros o menores. Y hoy en día sabemos que en ciudades contaminadas, cuando una persona está expuesta a este tipo de partículas, presenta una serie de trastornos que muchos de ellos se parecen a los trastornos que estamos observando para las personas infectadas con coronavirus, ¿no? Hay problemas de inflamación severa, hay respuestas autoinmunes severas, y, bueno, esto es importante a considerar porque podría ocurrir que personas que se encuentran en ciudades muy contaminadas, como puede ser Nueva York, Los Ángeles o la Ciudad de México, pues, tengamos una situación sinérgica, ¿no? En donde tanto estamos observando una respuesta inflamatoria asociada a la contaminación, partículas muy pequeñas, como a una infección. Y muy recientemente se han publicado artículos, uno muy reciente del grupo del doctor Molina, en donde se habla de la posibilidad de que partículas de contaminantes en forma de aerosoles puedan servir como transportadores de partículas virales que las estabilizan y pueden ayudar a que se propaguen en el aire a distancias mayores que las que normalmente se podrían desplazar en las gotículas que ocurren, por ejemplo, cuando estamos hablando o cuando una persona estornuda, ¿no? Ahora, hay mucho conocimiento que tenemos hoy en día sobre la exposición ambiental hacia nanomateriales, tanto de tipo natural, aerosoles, erupciones volcánicas, incendios, como de tipo antropogénico, las que se producen, por ejemplo, en los motores de combustión, durante procesos, digamos, de construcción o de destrucción de edificios, los microplásticos, etcétera. Todos estos representan algo para lo cual ya tenemos una aproximación desde la nanotecnología para poder enfrentar la exposición ambiental, ¿no? Y hay una serie de rutas de exposición a nanopartículas, por ejemplo, vía inhalación, que es esa que principalmente nos preocupa, por ejemplo, para propagación del virus del SARS-CoV-2, pero también, por ingestión, se ha observado que si se deposita sobre una superficie que la puede estabilizar, el virus puede ser ingerido y si suficientes partículas virales sobreviven el trayecto, digamos, de la variación de pH, tanto en esófago como estómago, pues estas partículas pueden de inmediato encontrar a receptores, que hay muchos en el tejido, digamos, de la mucosa gástrica, y ahí llevar a cabo también procesos infectivos, que es un sitio también donde se ha observado que la infección puede propagarse de manera bastante buena. Nuestra piel es bastante efectiva como barrera, pero es una barrera que si, por ejemplo, tenemos por ahí una erosión, una herida, por ahí pueden penetrar con cierta facilidad, ¿no? El problema de la piel es que ahí se estabiliza mucho la partícula viral y por contacto, eventualmente, como tenemos una tendencia a estar tocándonos la cara, tocándonos los ojos, pues podríamos llevarla hacia la mucosa, tanto de la boca como a los ojos, y de ahí el virus puede encontrar vías para poder inhalizarse y llevar a cabo una infección, ¿no? Esto de que las nanopartículas puedan generar problemas de salud ya está muy bien documentado. Hay una investigadora, México y Calderón Cidueñas, que publicó recientemente que encontraron en seres humanos partículas de magnetita en ciudades contaminadas, entre ellas. Entonces, sí hay una vinculación entre los nanomateriales y las posibilidades de que estos puedan, uno, generar problemas de salud, pero también servir como vehículos de propagación de virus y su estabilización, ¿no? Aquí un poquito más sobre los tamaños de las biológicas que pueden servir para entender cómo funciona, por ejemplo, una careta protectiva, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal de una máscara quirúrgica y una máscara N95, y obviamente, en la ilustración de la derecha, lo que vemos es que una persona que no usa cubrebocas, pues tiene una mayor capacidad de generar estos aerosoles, cuando habla, que pueden propagarse a distancias cortas e infectar a una persona que se encuentra sin protección. Una persona con protección, pues va a tener, digamos, un porcentaje menor al 1% para poder tener una infección viral debido a que, dependiendo del tipo de máscara quirúrgica, su diseño va primero a atrapar a las gotículas que son relativamente grandes, son de orden micrométrico, no al virus, el virus es muy pequeño y el virus podría pasar sin ningún problema a través de una mascarilla quirúrgica o un cubrebocas convencional, no una máscara N95, pero como están atrapados en las gotículas, quedan ahí en la primera o segunda barrera de protección. Ya con un tipo, digamos, de carga viral mayor o si no se cambia uno el cubrebocas, que ese es un problema, está rehusándolo, pues el virus puede tener cada gotícula, la posibilidad de penetrar a través de las distintas barreras y la importancia de uno desinfectarlos o desecharlos y usar cubrebocas nuevos, ¿no? Es un frente de batalla nanométrico, tanto biológico, porque ya están ahí nuestros macrófagos, las células NK, las células dendríticas, las células B y las células T y otros sistemas más biológicos, que pueden atacar a su propia que puede causar los COV2D. Pero, también desde la perspectiva de desarrollar alternativas nanométricas, pues, la nanotecnología nos puede dar pistas, ¿no? Conocer la estructura, pues, nos muestra que uno de sus talones de alquiles para este virus es precisamente la cápsula que protege al material genético. Esta cápsula está constituida principalmente por una doble capa lipídica en la cual encontramos como picos que son proteínas, la proteína S1 y la proteína S2 que se ensamblan para formar una espiga que lleva a cabo el proceso de reconocimiento hacia las células que pueden ser infectadas, ¿no? Entonces, si de alguna manera nosotros podemos destruir a esa espiga o inactivar o bloquear esa espiga o destruir la cápsula de este lipídica, pues, tenemos una oportunidad para llevar a cabo la inactivación del virus porque el material genético realmente es inestable si lo sacamos. Si lo sacamos de esta cápsula, el material genético se degrada con relativa facilidad, ¿no? Entonces, usar agua y jabón es una de las alternativas más simples, ¿no? Porque esta agua y jabón está constituida por moléculas que tienen mucha afinidad precisamente tanto por la proteína que se encuentran en la cápsula como de la destrucción de la propia cápsula porque como estas cápsulas están hechas de una doble capa lipídica, es grasa, el jabón desintegra las grasas, entonces, con mucha facilidad son capaces de desintegrar por desentendaje precisamente al virus. Otras maneras, además del jabón que ya habíamos comentado, es irradiar con virus ultravioleta, pero esto es posible solamente para superficies, no vamos a estar irradiando las manos porque esto puede provocar pues un daño al material genético de nuestras células, pero en una superficie el material genético es susceptible de sufrir procesos de oxidación fotoquímica y con esto una degradación o también el calor, pero como se ha reportado, necesitamos incrementar la temperatura de aquella cosa que querramos desinfectar por calor por arriba de 95, 96 grados centígrados durante 30 minutos para llevar a cabo una inactivación y lo hacemos por menor tiempo a menor temperatura, la inactivación no sobrepasa el 20% de efectividad, ¿no? Todo depende de la superficie, ¿no? Ya habíamos dicho el proceso de atomización de las botículas cuando llegan a que algunas pues tienen diámetros de menos de 0.1 milímetros, 100 micras, que les va a permitir, digamos, no rebasar una distancia mayor a 1.52 metros, pero entonces todos los objetos que se encuentran alrededor en esa distancia pues pueden quedar contaminados por visitados en las botículas que después cuando se van pues con cierto tiempo de vida media dependiendo de la naturaleza de la superficie. Si se atomizan, estos pueden propagarse por distancias de entre 6 a 10 o más metros simplemente porque se forman aerosoles que pueden flotar en el aire y a mayor humedad como comentaba mi colega pues mayor estabilidad en su propagación aérea y de ahí pues pueden llegar a una persona sana e infectar, ¿no? O pueden depositarse sobre otro tipo de superficie y de ahí pues mantenerse durante cierto tiempo, ¿no? Ahora, el tipo de superficie es muy importante, ¿no? Si es una superficie lisa, una bolsa de plástico, cualquier superficie cuyo terminado digamos le dé un acabado no rugoso, el virus va a generar una interacción de estabilización y básicamente va a estar ahí esperando a que lo toquemos para ya transportarlo hacia nosotros, ¿no? Pero si la superficie es muy rugosa y además de rugosa es una superficie que puede generar interacciones muy afines, puentes de hidrógeno o interacciones polares, esto puede inducir de manera espontánea que el virus se desintegre y se desensamble, ¿no? De manera que eso puede explicar por qué en ciertas superficies el virus pues se mantiene menor o mayor tiempo, ¿no? Entonces es muy importante entender la naturaleza de las interacciones que puede generar el virus con la superficie porque esto nos puede permitir diseñar superficies por ejemplo rugosas que generen interacciones de alta afinidad hidrofílicas y que estas permitan por tanto llevar a cabo sin necesidad de luz simplemente por una interacción una inactivación o rompimiento de la estructura de la cápsula de protección viral, ¿no? Pero como comentaba mi colega el doctor Sánchez, si además la superficie tiene fotoactividad y esto lo podemos conseguir a través de distintos tipos de nanomateriales, podemos inducir que sea capaz de generar especies reactivas radicales, por ejemplo radicales hidroxilos y de manera más efectiva se lleve a cabo un proceso de destrucción e inactivación de arterias que se depositan sobre la superficie, ¿no? Y bueno, como hacer esto en términos de nanomateriales podría ser muy caro hacer superficies de gran tamaño, mucha área superficial en un laboratorio, lo más fácil es llevar a cabo la preparación de suspensión de materiales y utilizando técnicas convencionales de aspersión, pues depositarla sobre distintos tipos de superficies, cerámicos, metálicos, plásticos, prácticamente cualquier tipo de material y con este tipo de alternativa de llevar a cabo un esprayado, un depósito superficial, podemos, a través de la elección apropiada de nanomateriales dispersos en este tipo de suspensiones, generar superficies que tengan capacidad de inactivar o auto-limpiarse para poder tener, digamos, menor riesgo de propagación de la enfermedad, ¿no? Por tanto, el diseño de materiales nanostructurados que tengan estas características se convierte en una alternativa relativamente accesible y puede llevar, que así nos permitan, digamos, combatir de manera exitosa, ¿no? Y esto es, pues, lo que quería platicar en mi parte, le doy la palabra a mi colega, el doctor Felipe Córdoba. Gracias. Pues, muchas gracias a los doctores, el doctor José Luis Sánchez y al doctor Miguel Ángel Méndez. Así, también quiero agradecer a la dirección de comunicación, a la maestra Marisol Bando, por la organización, por el tiempo en estos webinars. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y pues, yo quiero hablarles a ustedes de una técnica que hemos estado trabajando ahí en la universidad que tiene que ver con la generación de nanofibras para hacer estos sistemas de filtrado más eficientes, o sea, principalmente lo que son las mascarillas. Entonces, a pesar de las recomendaciones en el sentido de que, pues, debemos mantener la sana distancia, el lavado de manos, evitar el contacto físico, utilizar el codo del brazo para estornudar y de permanecer en casa, como ya me lo mencionó el doctor Méndez, pues, los niveles, ¿no?, siguen en ascenso. Entonces, pues, hay una gran cantidad de personas, más de 13 millones contaminadas. Recientemente, por ejemplo, aquí en México, pues, tuvimos un pico, ¿no?, con más de 7 mil personas infectadas. Entonces, pues, esto, a pesar de estas recomendaciones, no para. Y, obviamente, en este tiempo, pues, América, el continente americano, es el foco de infección de esta pandemia. Entonces, aquí lo preocupante es el número de muertos, ¿no?, en el mundo. Entonces, hay más de 13 millones infectados, con más de 575 mil fallecidos en el mundo. Entonces, recientemente aquí, por ejemplo, en México, las defunciones por este COVID-19 superan ya los, arriba de los 37 mil, de las 37 mil personas. Entonces, hay que hacer algo, ¿no?, para detener esto. Ya mencionaron la estructura de los virus, entonces, estos pueden ser de diferente tamaño y, por lo tanto, la nanotecnología puede ser una área que dé respuesta, ¿no?, al combate de este COVID-19. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa es que gente involucrada en el sector salud, pues, está siendo infectada, ¿no?, está siendo atacada por este virus. En mayo, por ejemplo, a inicios de mayo, del presente, había 3.5 millones de casos confirmados en el mundo por este COVID-19. Y se tenía que el personal del sector salud infectado por este COVID-19 era cerca de 210.000 personas. Esto representa aproximadamente el 6-7%, ¿sí? Entonces, un gran número de personas del sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, están siendo infectados. En México, por ejemplo, en junio, se tenían aproximadamente, el sector salud reporta, ¿no?, que había más de 6.013 casos, ¿no? y de estos 6.981 casos pertenecían al sector salud. Es decir, si ustedes, por ejemplo, hacen el cálculo, esto va a dar, esto va a dar que esto representa hasta del 20%, ¿sí? Entonces, en junio, tenían 216.852 casos. Y para este tiempo, 46.013 trabajadores del sector salud se habían contagiado con el COVID. Entonces, esto va a representar, como les mencionaba, arriba del 20%. Entonces, como nanotecnólogos, pues debemos aprovechar lo que son las ventajas de esta área del conocimiento para producir sistemas, ¿no?, que pueden estar en el tratamiento, en el diagnóstico o en limitar la propagación de este COVID-19. Yo les voy a hablar específicamente de una técnica, como les mencionaba, que es la de electrospinning para generar lo que son fibras que hagan estos sistemas más eficientes. Si nosotros, por ejemplo, revisamos o desarmamos lo que es un cubrebocas N95 o KN95, vamos a observar que este, pues tiene diferentes capas. Entonces, en una de esas capas, en la capa intermedia, principalmente, vamos a encontrar una membrana fabricada a base de nanofibras. Estas nanofibras están diseñadas por una técnica de soplado o ese electrospinning, en donde, pues, las fibras pueden tener diámetros mucho mayores a 300 nanómetros. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que la técnica de electrospinning puede dar una respuesta favorable a la filtración de estas partículas de aerosol. Como ya lo mencionaron mis colegas, pues, cuando nosotros hablamos, estornudamos, o tosemos, pues, estamos emitiendo lo que son aerosoles, ¿no? Que si estos aerosoles están en el orden de las 10 micras o arriba de las 10 micras, estos aerosoles por cuestiones gravimétricas, si por gravedad, van a depositarse sobre la superficie. Es decir, no van a alcanzar lo que son los tractos respiratorios superiores o inferiores. Pero si estos aerosoles que están en el orden de las 5 micras o más abajo, estos pueden alcanzar lo que son estas vías respiratorias y por lo tanto infectando a este hospedero. Como les mencionaba, si nosotros desamblamos lo que es una mascarilla KN95, entonces vamos a observar esta película de nanofibras en donde pues partículas por debajo de 300 nanómetros van a poder ingresar hacia la persona que está portando este cubrebocas. Entonces, por lo tanto, debemos diseñar sistemas más eficientes en cuanto a la filtración de estas nanopartículas. Ya lo mencionaron también, existen estudios que tienen que ver con cuántas veces por ejemplo nosotros podemos utilizar lo que son estos cubrebocas porque personalmente si nosotros estamos utilizando por horas los cubrebocas y los que estamos desechando, lo que también estamos generando es un impacto a la ecología con todos estos residuos que estamos generando. Entonces, hay estudios y como ya lo mencionaba el doctor Méndez, cuando nosotros por ejemplo hacemos tratamiento con vapor de agua a cierta temperatura se eliminan lo que son estos virus y la eficiencia en cuanto a la filtración pues no decae mucho del 96 por ejemplo para estos cubrebocas el 96.5% disminuye al 94.74 aunque pues obviamente otros tipos de esterialización pueden ser llevados a cabo por ejemplo con luz UV el nivel de filtración no disminuye queda el 95.5% pero puede ser más caro implementar este tipo de sistemas me refiero principalmente a nivel industrial o a escala grande si nosotros por ejemplo lo hacemos utilizando solventes ya sea etanol o una solución a base de cloro disminuye notablemente el porcentaje de eficiencia y aquí pues es obvio porque se está afectando lo que es la cuestión química del material que está constituyendo estos cubrebocas entonces les voy a exponer lo que nosotros hemos trabajado ahí en la UNAD con respecto a esta técnica de electro spinning bueno aquí mi estudiante Alfonso Rodríguez estudiante de nanotecnología pues ha trabajado en una revisión y está trabajando en un proyecto respecto a esto entonces ya mencionábamos los equipos de protección son importantes para evitar la propagación del virus son barreras físicas que dependiendo del diseño pues obviamente tienen este tipo de filtración entonces estos son tamices microscópicos generados a base por ejemplo de polipropileno pueden ser generados también a través de otros polímeros de origen natural que la principal función es generar un filtrado les mencionaba del impacto ecológico yo creo que también va a ser importante y por lo tanto nosotros debemos generar materiales que tengan superficies auto limpiables que obviamente no generen estos desechos a gran escala cuando nosotros analizamos los mecanismos por los cuales estas partículas de aerosol pueden ingresar a una persona pues tenemos aquí principalmente cuatro mecanismos que es la intercepción que es el impacto y en los dos últimos que es la difusión y la fracción electrostática es cuando estos aerosoles ya han ingresado es decir han superado lo que es la barrera de estos 300 nanómetros que mencionaba y por lo tanto pues pueden llevarse a cabo mecanismos estos aerosoles han sido clasificados en base a su tamaño en tres tipos lo que son macro que están arriba de los 600 nanómetros micro entre 300 y 600 nanómetros y los aerosoles nano por debajo de los 300 nanómetros entonces aquí en los nano que son los que obviamente podrían ingresar a la persona que está portando el cubrebocas el mecanismo de captura están basados en lo que es la difusión y aquí pues obviamente necesitamos en un momento dado diseñar con fibras con tamaños mucho más pequeños ¿no? del orden de los 100 nanómetros de los 150 nanómetros y que además las características pues obviamente que posean un buen nivel de respiración para la persona que lo está portando ¿sí? entonces aquí los mecanismos para la detección para la detección de estos aerosoles es muy muy importante entonces por debajo de los 150 nanómetros ¿sí? está el mecanismo de difusión en donde ahí es importante el diseño de estas nanofibras para que no ingresen entonces una mayor eficacia de filtrado se tiene lo que es incrementando el área superficial de estas nanofibras y la única forma de hacerlo es disminuir el diámetro de estas nanofibras ¿no? para que aquí la retención de las partículas sea mucho más eficiente ¿qué tenemos en un sistema de electro spinning? pues vamos a tener principalmente una bomba de infusión que va a una cierta velocidad inyectar lo que es la solución a partir de la cual vamos a generar estas nanofibras esta solución de estos materiales poliméricos van a estar en una jeringa y entre lo que es la punta de la jeringa y el colector se va a generar una diferencia de potencial cuando uno aplique esta diferencia de potencial que generalmente está por encima de los 15 KB 10 KB se va a generar ahí lo que es un flujo ¿sí? de esta solución que está dentro de la jeringa para generar dependiendo de las condiciones lo que son fibras que pueden ser conectables ¿sí? entonces aquí es importante las condiciones bajo las cuales se lleve este esta parte experimental en el sistema de electro spinning en donde estas condiciones es la distancia entre la jeringa del colector la geometría del colector la intensidad del campo eléctrico la solución precursora y el tiempo de colección ahí en UTSA tuve la oportunidad de utilizar este sistema de electro spinning en donde aquí en este video pues mostramos ¿no? principalmente cómo trabaja este sistema entonces la solución para generar las nanofibras tenemos el colector esta jeringa se puede mover para impregnar lo que es el colector con todas estas nanofibras ¿no? es un jet por decirlo así muy fino que prácticamente es impercibible por el ojo humano ¿sí? entonces hay que poner una cámara buena resolución para poder observar lo que es este jet pero estos equipos son caros ¿no? más o menos 50 mil dólares un equipo de estos pero si nosotros hacemos sinergia que yo creo que es lo que necesitamos en estos tiempos reinventarnos podemos generar sistemas artesanales que funcionan muy bien para la generación de estas nanofibras entonces ahí en el laboratorio de nanotecnología tenemos este sistema de electroestini que está nuevamente con su coma de infusión lo que son las fuentes de alto voltaje se puede generar lo que es ahí un sistema electrónico para manipular lo que es un carro y obviamente que se mueva el colector entonces con gente de la licenciatura en mecatrónica se ha podido construir este sistema y bueno ya después vendría lo que es el tratamiento que se le tiene que dar a estas fibras generalmente lo que vamos a obtener es una membrana en donde aquí están y dependiendo del tratamiento lo que son estas nanofibras entonces estas nanofibras son importantes porque se pueden capturar lo que son aerosoles mucho más pequeños y obviamente que impidan que ingresen a la persona que está aportando este cubrebocas se pueden funcionalizar entonces aquí la química es importante estas nanofibras por ejemplo nanofibras de PVC se les puede acoplar lo que es la beta ciclodextrina para capturar lo que son agentes tóxicos con estas nanofibras por ejemplo el nivel de penetración disminuye grandemente entonces aquí tenemos dos imágenes en donde en la imagen de la derecha se ha colocado una cierta concentración de nanofibras y pues prácticamente el aerosol ya no atraviesa lo que es este cubrebocas las nanofibras no solamente se utilizan para la cuestión en este caso del COVID-19 tiene muchas muchas aplicaciones en el laboratorio por ejemplo sintetizamos lo que son nanofibras de dióxido de titanio en donde nosotros pues las caracterizamos por diferentes técnicas podemos colocar lo que son partículas metálicas en este caso sobre las nanofibras de dióxido de titanio se ha colocado lo que es plata en un nivel de 5 o 7 nanómetros los cuales son nanomateriales con muy buenas propiedades antimicrobialas entonces todo esto se caracteriza se pueden generar nanofibras de colágeno PBA de quitosano para la regeneración de huesos se pueden generar nanofibras de otros polímeros como alcohol poliminílico se pueden generar fibras de algunos textiles de acuerdo y pues sobre esos textiles poner nanopartículas de plata pero no solamente lo que son estas nanofibras son ideales como materiales para la generación de cubrebocas podemos tener otras estructuras ya habían hablado por ejemplo de los tiempos en los cuales el virus el COVID permanece sobre las superficies y por ejemplo cobre es un material que obviamente impide que este virus permanezca por mucho tiempo entonces en una de las diapositivas que nos mostraba el doctor Méndez cobre es uno de los materiales en donde el virus tiene un tiempo de residencia mucho menor con respecto a acero inoxidable por ejemplo o plástico entonces se pueden generar otros materiales por ejemplo otro buen material para el caso de las caretas es óxido de grafeno y a este se le pueden incluir nanopartículas por cuestión de tiempo me voy a pintar todo esto y aquí lo importante es que el tamaño de la nanopartícula esté por debajo de los 10 nanómetros a muy buena concentración y que nos permita generar lo que son cuestiones clínicas con seguridad y bueno alguien aquí podría en un momento dado preguntar sobre la toxicidad de los nanomateriales algo que el doctor Méndez ya comentó que bueno ya está bien estudiado bien documentado la ventaja por ejemplo del grafeno y sus derivados óxidos de grafeno por ejemplo es que estos materiales son prácticamente transparentes entonces esto produciría a lo mejor caretas con muy buena visibilidad y pues ya existe en el mercado lo que son cubrebocas con nanomoléculas esta es una diapositiva que encontré que bueno se están comercializando ya mis datos y pues la recomendación ¿no? quedémonos en casa si es que no tenemos que salir para evitar la propagación de este COVID-19 entonces por mi parte es todo dejo de compartir pantalla y pues quedamos abiertos para sus preguntas veo ahí que ya hay varias preguntas así es que nos va a dar mucho gusto ir respondiendo cada una de ellas pues por mi parte es todo mil gracias 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 doctor Felipe entonces vamos a empezar a contestar algunas preguntas y bueno me apoyaré en mis colegas para ir completando estas respuestas de hecho hay varias preguntas muy interesantes incluso hablando sobre el pobre por ejemplo digo es muy importante que todas las cosas que nosotros propongamos que puedan ser de utilidad para usarlos sobre superficies o usarlos como posibles aerosoles o sustancias que puedan desinfectar lugares etcétera pues ver los grados de toxicidad eso es de las cosas que creo que son más importantes porque es muy posible que una sustancia pueda eliminar el virus incluso en segundos y qué bueno que ya lo eliminó pero también puede ser irritante a nuestras mucosas a nuestra piel y entonces hay que tener mucho cuidado y entonces bueno uno de los materiales que digo yo tengo mis reservas pero los demás pueden decirlo está en función de esta liberación de los materiales que tienen cierta toxicidad cobre es de los mejores materiales como se han descrito incluso he escuchado anuncios en los medios de comunicación que las fibras de cobre son excelentes sin embargo también les tengo que decir que el contacto de cobre con piel produce irritación y produce cierta toxicidad entonces digamos a lo mejor de momento dices no es suficiente el intercambio de este material a la piel y pues no te causa irritación y no lo ves pero hay gente más sensible y entonces hay que tener cuidado que ese tipo de reacciones seguramente van a aparecer seguramente van a aparecer y entonces hay que tener mucho cuidado hay materiales quizás que sean menos menos este tóxicos y que puedan ser más útiles ¿no? entonces bueno hay algunas preguntas voy a irme a las del principio entonces bien esto es Joan Mastropieros espero no haber pronunciado mal el nombre menciona que si el cobre y sus aliaciones se les considera antisépticas de hecho bueno aquí no más antes de pasarle la palabra a mis colegas hay que diferenciar dos términos que ya me encontré en algunos comentarios hay sustancias desinfectantes y sustancias antisépticas y son cosas diferentes puede ser incluso un mismo una misma sustancia jugar como antiséptico y como desinfectante y eso depende nada más de su concentración de tal manera que los desinfectantes son sustancias o materiales que se van a aplicar a sustancias inanimadas o materiales inanimados por su grado de toxicidad no se recomienda usarlo directo a piel o a mucosas o a tejidos vivos para eso se usan los antisépticos entonces solo para diferenciarlo resulta que no nos enseñan hacer esa diferenciación los desinfectantes otra vez son para superficies o materiales inanimados no para tejidos y los antisépticos si se pueden utilizar para tejido vivo ok haciendo esa diferenciación entonces tenemos materiales como el dióxido de cloro que están promocionando y entonces sí puede funcionar como desinfectante de lugares pero no para usarlos en tejidos humanos por favor no lo hagan sé que ha habido mucha difusión por ahí en los whatsapp en youtube y quién sabe dónde pero es de verdad que muy tóxico entonces por favor yo creo que no debería de usarse entonces hay algunas otras preguntas como este dice que maricarmen palacios dice que llega a un lugar y le atomizan un desinfectante de pieza cabeza esto realmente ayuda a ver si alguien de los colegas quiere contestar bueno pues se expone uno dependiendo del tipo de desinfectante que le están aplicando si es alcohol nada más algún porcentaje pues algo mucho digo va a sentir un poquito de frescura por cuando se evapora pero como hay desinfectantes que se están preparando digamos comercialmente o en casa que contienen a veces salas cuaternarias de amonio o distintas concentraciones de hipoclorito de sodio u otras sustancias cloradas estas eventualmente pueden provocar irritación tanto en vías respiratorias como sobre la piel después de estar aplicándose de forma frecuente de hecho la recomendación que se hace cuando se llevo procesos de desinfección de espacios abiertos o cerrados es que las personas que los aplican que normalmente son profesionales utilizando equipo de protección personal adecuado entran hacen toda la parte de aerolización para desinfectar y después se retiran se de espacio sin que se permita el paso de gente durante al menos 30 minutos si se puede toda la noche mejor y ya después el lugar puede ocuparse entonces digamos no es recomendable estar aplicándose de manera frecuente sobre el cuerpo sobre la piel expuesta este tipo de productos desinfectantes digo otra vez lo más sencillo y para lo cual no hay tanto riesgo es si salimos entramos a algún lugar puedes llevar agua y jabón y lavarnos las manos usar lentes para proteger entrada a través de vías oculares y pues tapabocas y pues si tenemos que salir a hacer alguna actividad y vamos a regresar a casa o al trabajo o algún otro lugar pues eventualmente cuando regresemos a casa pues cambiarnos de ropa si puedes darnos un baño pero estar aplicándonos de forma rutinaria y frecuente desinfectantes no es una buena idea si yo también quería comentar eso respecto a las sales cuaternarias de amonio que principalmente las usan para los espacios oficinas para casas en donde pues obviamente pues hay que dejar este lugar sanitizado por un buen tiempo y básicamente lo que te aplican ahí en los centros comerciales o en un lugar cuando tienes que ir a él pues está a base principalmente de alcohol y bueno pues hay que procurar no estar mucho en este tipo de sitios porque pues de alguna forma esto pudiera en un momento dado irritar la piel entonces yo no no recomendaría estar como lo mencionó el doctor Méndez pues estarse aplicando por mucho tiempo esto o muchas veces aquí hay otra pregunta de David Cruz donde menciona ok si hay nanomateriales fotocatalíticos y ya si se quiere usar en gran cantidad cómo se deberá producir de manera industrial entonces esa es una muy buena pregunta sí entonces alguien le gustaría contestarla a ver el doctor Méndez yo creo que el doctor Méndez tiene una muy buena visión de todo esto bueno digo hay empresas digo no voy a hacer ningún comercial pero hay empresas que se dedican precisamente al escalamiento en producción por kilogramos o toneladas de nanomateriales fotocatalíticos de otro tipo eso ayuda por una parte a la disminución de costos a la accesibilidad pero una vez que los producen lo importante es llevar a cabo su dispersión y estabilización en algún tipo de suspensión que permita por ejemplo hacer estas estrategias de depositar sobre superficies vía aerolización entonces es como si fuera uno a fumigar un lugar con una bomba y un sistema de aerolización se carga digamos el contenedor y se puede ir a cualquier tipo de espacio abierto cerrado y llevar a cabo la aplicación de pequeñas concentraciones no tienen que ser kilogramos de nanomateriales efectividad precisamente de los nanomateriales es que su alta área superficial permite que en porcentajes pequeños de suspensiones líquidas se puedan aerolizar y con esto depositar de manera muy efectiva sobre superficies impartiendo a la superficie independientemente de su naturaleza si es madera o mármol o un cerámico metal o lo que sea las características del nanomaterial que se está depositando y habíamos mencionado pues este material puede ser activo desde un punto de vista de fotocatálisis y con esto con exposición solar puede generar especies reactivas que desintegran inactivan pues organismos patogénicos o pueden ser materiales que por su alta rugosidad superficial lleven a cabo procesos de inactivación digamos sin necesidad de un agente externo por ejemplo luz o calor que lleve a cabo el proceso de activación ¿no? entonces digamos a partir de nanomateriales y sus suspensiones se puede hacer de manera muy efectiva su aplicación en áreas muy grandes pero creo más no sé creo que la pregunta estaba con respecto a cómo escalar la síntesis ¿no? de nanomateriales a nivel industrial perdón bueno esto digamos hay distintas aproximaciones ¿no? preparar cosas en el laboratorio normalmente funciona muy bien en descarga muy pequeña de unos cuantos miligramos a unos un gramo pero producir kilogramos producir toneladas implica una aproximación desde la ingeniería y bueno hay distintas empresas que han resuelto esto de una manera efectiva sobre todo en términos de costos y energía ¿no? porque si uno piensa por ejemplo pues nada más lo que voy a hacer en lugar de usar un vasito de 100 litros voy a usar un tinaco de 200 litros pues ahí hay cambios por ejemplo en las corrientes de flujo de turbulencia en la geometría del reactor en el proceso de intercambio térmico si necesitamos calentar pues entonces necesitamos pensar cómo hacer que este calentamiento sea homogéneo si necesitamos agitar pues ya no va a ser un agitador magnético convencional necesitamos un agitador mecánico que va a estar hecho de un material que probablemente puede generar una interacción extra y una afectación entonces cambia todo puede cambiar incluso el mecanismo a través del cual el producto nanoestructurado se forma y esto pues va a requerir digamos desde la perspectiva ingeniería pues optimizar una serie de parámetros que permitan digamos hacer un escalamiento apropiado que no implique un mayor costo en la producción del material ¿no? muchas gracias doctor Miguel Ángel hay otra pregunta que creo que es importante ¿sí? de Brenda Cruz que dice ¿cuáles son las interacciones moleculares que intervienen en el tipo de vida media del virus sobre las diferentes superficies? entonces ¿alguien quiere contestarlas? sí yo puedo contestar eso pues ahí hay diferentes interacciones ¿no? entonces como lo mencionaba en los mecanismos puede haber procesos de absorción en donde pues obviamente estas interacciones pueden ser de tipo covalente ¿no? pueden ser interacciones tipo electrostáticas si nosotros en un momento dado modificamos por ejemplo la estructura de lo que son estos cubrebocas a lo mejor por el propileno pueden en un momento dado generar inducciones y retener inducciones eléctricas y retener lo que son partículas cargadas positivamente entonces aquí pues las interacciones son importantes porque estos procesos de interacción electrostática van a definir el mecanismo y como mencionaba pues pueden ser dependiendo de la funcionalización de estos materiales interacciones covalentes en donde pues entre la partícula o la nanopartícula con lo que es la especie que está funcionalizando tener ahí ese tipo de interacciones entonces aquí la química es importante no sé qué piensas Miguel sí este precisamente el tipo de interacción como comentó el doctor Sánchez en su presentación hay materiales por ejemplo la piel humana o tejidos orgánicos la seda por ejemplo el bodón que van a generar puentes de hidrógeno e interacciones muy afines con la superficie las proteínas de reconocimiento del virus y ese tipo de interacciones hacen que seamos como decía él muy pegajosos y eso lo que va a hacer es mantener al virus ahí estabilizado hasta que pues una de dos o pasa suficiente tiempo para que por cuestiones digamos ambientales se degrade o la oportunidad también de que alguien entre en contacto y lo propaga pero si la superficie no tiene este tipo de características a lo mejor no presenta superficie de grupos hidróxido o grupos con los cuales pueda generar interacciones afines pues lo que podemos hacer es una superficie que más eficientemente sea capaz de minimizar la fuerza de interacción y por tanto a lo mejor con una simple lavada con agua o como están mencionándose con el uso de diferentes sustancias desinfectantes pues se pueda remover o inactivar con mucha facilidad Muchas gracias Muchas gracias doctor Miguel Ángel y Felipe por este bien hay algunas preocupaciones de si se podrían aplicar estos nanomateriales o estas sustancias en instrumentos musicales si no los dañarían entonces me parece muy interesante esta pregunta desde mi punto de vista creo que no pero bueno a ver podría escuchar sus opiniones Yo lo que opino es que por ejemplo la capa que se va a depositar de estos nanomateriales es una capa muy 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 delgada estamos hablando del orden de los nanómetros no sé máximo 50 100 nanómetros entonces por lo tanto el aspecto estético de estos instrumentos no se vería afectado y al contrario como bien mencionaba el doctor Méndez pues puede dar lo que son interacciones hidrofílicas hidrofóbicas o sea dependiendo con qué se esté recubriendo y por lo tanto pues no tendría que afectar la calidad ni la acústica del instrumento por las capas que se están formando entonces esa sería mi opinión Ok bueno muchas gracias sí yo también creo que no no habría problema había una una inquietud por ahí de usar la luz ultravioleta que si sería muy buena o no a ver aquí sí tengo que aclarar una situación la luz ultravioleta que actualmente se usa para desinfectar lugares o cosas de esas usamos luz ultravioleta alrededor de los 235 260 nanómetros que son las longitudes de onda que afectan los ácidos nucleicos y que bueno son esas longitudes de onda que son incluso también dañinas para nosotros por lo tanto si usamos esa luz ultravioleta y hay personas ahí expuestas no es nada recomendable sin embargo hay algunas longitudes de onda digamos de 365 nanómetros que son menos dañinas pero que sí pueden ayudar a la generación de sustancias oxidantes y ahora dicen pero eso también puede ser dañino bueno la producción de esas sustancias oxidantes se realiza siempre cuando haya cierta humedad eso sí es muy importante y por el otro lado que la distancia donde se producen y actúan también es muy muy corta de tal manera que no tiene efecto sobre nuestros tejidos solamente tendrían efecto sobre la superficie y el otro punto es que la luz ultravioleta uno de sus digamos una de sus desventajas es que solo tiene efecto sobre la superficie expuesta cualquier estructura que esté bajo una sombra de otro objeto no va a ser inactivada de tal manera solo puede funcionar para superficies expuestas a la luz además de que el efecto de desinfección es solo digamos central y conforme va avanzando la distancia y las zonas su efecto también va disminuyendo entonces bueno ese es otro detalle la situación es que no se recomienda mucho entonces usar esta luz ultravioleta para esas situaciones a ver me voy a permitir leer otra pregunta porque algunas ya se contestaron lo de los amonios cuaternarios que son útiles o no cuando sí algunas lámparas fluorescentes emiten algo de luz ultravioleta pero la dosis es baja realmente una pregunta que está muy interesante de Justine dice es preocupante la contaminación y la cantidad de desechos que producimos ¿cómo se debe de abordar ahora este tipo de materiales que se están proponiendo ¿cómo se van a desechar y cómo se deben de limpiar? entonces porque ahora pues tenemos materiales autolimpiantes y a lo mejor son tan eficientes que no va a haber una manera de una biodegradación ¿qué se debe de hacer y hay que pensarlo? pues yo aquí como lo presentaba pues obviamente hay que generar lo que son sistemas que en un momento dado permitan sobre estos materiales la desactivación del virus ¿no? entonces uno de los métodos que se han probado pues obviamente es con vapor de agua a cierta temperatura por cierto tiempo y esto pues obviamente va a desactivar lo que es el virus otra idea por ejemplo puede ser generando lo que son estos cubrebocas o estos equipos de protección con lo que son materiales biodegradables ¿no? para no contaminar efectivamente ¿no? y tener esta carga de estos desechos infecciosos entonces pues esas pueden ser dos ideas de mi parte bien gracias hay otras preguntas acerca de en el caso de los nanomateriales que vayan este inmersos en una fibra o en algún textil ¿cuál sería el tiempo de retención o de durabilidad que estén ahí? ¿sí? este creo que si se puede contestar alguno de ustedes dos puede contestarlo bueno eso eso depende mucho de la manera como está integrado el nanomaterial por ejemplo en una fibra ¿no? si por ejemplo se recubre y la interacción entre la fibra y el nanomaterial es covalente pues esto va a incrementar la estabilidad digamos del nanomaterial asociado al otro componente ¿no? es un composito pero digamos si la interacción es simplemente porque está depositado en la superficie y pues mecánicamente puede ser por ejemplo removido con un simple lavado pues después de primer segundo tercer reuso lavado pues es probable que la eficiencia vaya disminuyendo por eso como comentaba el doctor Córdoba es muy importante evaluar que el desempeño de por ejemplo los materiales textiles que se ocupan en equipo de protección personal no disminuyan en eficiencia entre un uso segundo tercero cuarto ¿no? en el caso particular de cómo hacerlo más estable pues una estrategia puede ser por ejemplo incorporar al nanomaterial durante el proceso de creación de la fibra ¿no? porque así queda integrado dentro de la fibra y con esto digamos la posibilidad de que mecánicamente sea lavado y exiliado pues disminuye mucho aquí tenemos otra pregunta de Mari Carmen donde dice que el material acrílico plástico con el que están hechas las máscaras que últimamente se utilizan y se producen en 3D se consideran como una superficie auto-limpiante este ¿puede responder doctor Méndez? bueno es una superficie que se puede limpiar ¿no? una superficie que tú puedes tomar tu paño con etanol o con solución de desinfectante y la puedes limpiar tantas veces como el material mismo no empiece a sufrir por ejemplo procesos de rayado porque son plásticos ¿no? pero no es auto-limpiante es decir si nosotros creemos que a lo mejor la dejamos por ahí en una mesita y 3 horas después bueno a lo mejor por el tiempo de estabilidad si podría el virus degradarse ¿no? pero no es auto-limpiante estamos simplemente jugando con el hecho de que el virus es una estructura que después de un tiempo por ciertas condiciones ambientales o propias de la estabilidad de la cápsula se puede degradar ¿no? de ahí la estabilidad en diferentes materiales ¿no? pero solito no es auto-limpiante ¿no? ya lo que platicamos todos nosotros el día de hoy pues implica que a lo mejor algo extra que puede tener el material desde su proceso de diseño en términos de su nanostructura o composición pues pueda generar algo que genere especies reactivas o interacciones afines que permitan la degradación y inactivación del virus ahí sí el material pues simplemente con que lo dejemos en paso un ratito a la luz o en ciertas condiciones apropiadas pues puede llevar a cabo por sí mismo un proceso de inactivación de aquello que se haya depositado pero materiales convencionales no tienen estas características ¿no? Pues este muchas gracias hemos llegado al final de este webinar este si hay algún alguna pregunta extra algún interés particular sobre algo pues pueden también inscribirnos a nuestros correos electrónicos creo que la mayor parte de las preguntas que hicieron te contestaron y algunas incluso pues conlleva una explicación mucho más profunda de química de fisicoquímica que sería necesario pues estudiar y bueno están obviamente las licenciaturas de la universidad donde pues los alumnos van a aprender muchas de estas cosas entonces les damos las gracias por haber estado atentos a este webinar y sigo insistiendo este cualquier pregunta estamos abiertos a que nos escriban y podamos este en la manera de lo posible contestarles digo es un tema muy interesante hay muchos muchos productos que se están promocionando realmente algunos son muy tóxicos se pueden usar quizás como desinfectantes pero no como tratamiento para eliminar el coronavirus hay gente que está dando el dióxido de cloro en gotas o incluso hasta inyectándolo de verdad que eso es una barbaridad yo lamento que mucha gente caiga en eso y que pues pueden de verdad intoxicar y morir por el tratamiento no por el coronavirus y entonces puede ser un problema entonces bueno estamos ahí para cualquier cosa y les el doctor Felipe tiene un comentario antes de irnos a ver muchas gracias doctor Sánchez yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados como lo han mencionado en el chat es un tema importante en donde yo creo que la nanotecnología puede dar respuesta a esta lucha contra el COVID y bueno de manera particular quiero agradecerle a mis estudiantes Alfonso Rodríguez y a María Fernanda Aguirre en su ayuda en su apoyo para la presentación entonces muchas gracias a ellos y pues te le partes todo muchas gracias Miguel muchas gracias José Luis muchas gracias excelente presentación pues gracias a todos gracias a todos esperemos que hayan quedado satisfechos con esto hasta luego muchas gracias que tengan buena ley gracias a todos